He estado en una serie que empezó el domingo pasado sobre proezas, la visión continúa. La semana pasada les hablé sobre la visión, amados, donde les hablé y la pregunta, ¿Marchamos o nos regresamos? Hoy voy a hablarles de la oración y la pregunta es, ¿Escuchamos o nos escondemos? Usted dirá. Ahora, quiero hablar antes de entrar en este tema y quiero felicitar a toda la iglesia y más a los que vinieron, amados, 24 horas. Sé que la hermana Richard, no sé si está aquí la hermana Carmen Richard, pero amados, ella estuvo 24 horas orando aquí en la iglesia con toda la cadena de oración que teníamos. Algunos invirtieron una hora, otros nueve, otros siete, otros cinco, otros doce, pero hubo gente, amados, que estaba, tuvimos 730 personas en la cadena de oración por 24 horas. ¿No le da gloria a Dios? Así que, amados, denle un aplauso al Señor por lo bueno que Él es y por lo que está haciendo en esta iglesia. Terminamos ayer increíblemente la última hora con broche de oro. La gente empezó, amados, a gozarse en la presencia del Señor. Había gente postrada en el altar, en el tiempo de danzar. Había gente que no, nunca había visto danzar, que tienen madera para moverse, amados. Y hasta yo, este pie no lo podía dominar. Le decía, cálmate, cálmate. Pero pues hasta ahí llegué, además del pie. Pero, amados, la pasamos muy bien el día del fin de semana en la presencia del Señor. Pero quiero hacer algo antes de entrar al tema. Usted está oyendo de la campaña de mayordomía, que son pro-templos. Nosotros como iglesia hemos hecho cuatro. Esta es la cuarta campaña. Yo he estado en las cuatro, he cooperado en las cuatro, he dado en las cuatro. Yo era, tengo dos años queriendo hacer esto y orando al Señor, porque yo sé que si hacía esto, yo era el primero que tengo que estar ahí. Yo soy el primero que tengo que respaldar esto y yo soy el que tengo que comprometerme. Y también tengo planes, como mucha gente tiene planes, tiene metas, tiene propósitos, tiene una agenda. Amados, pero yo sé que no hemos terminado. Pero yo quiero hacerles hincapié a algunas cositas. Quiero disipar dudas sobre la campaña. No tenemos otra opción. Me gustaría en este medio que estamos ahorita y viviendo como pastores, como pastores de esta iglesia, este, estaba Nelson sentado aquí, pero ya, ya, ok. Este, tener una vara mágica para que, pues luego, luego, este, poder remediar estos problemas. Mi primo, el Chapo, pues ya no puede ayudarnos, este, me lo quisieron guardar por un buen tiempo. Amados, y lo único que yo tengo y lo que sí hacer es lo que ustedes están viendo. Yo trabajo con muchas iglesias. El martes voy a estar en Dallas ayudando a una iglesia donde vamos a cerrar ya la campaña de ellos. Una iglesia de 200 personas que van a levantar medio millón de dólares, ok. Amados, y eso es lo que yo hago, es lo que hacía antes de pastorear aquí, amados, por hace 20 años, más de 20 años. Amados, ayudar a iglesias a levantar dinero en ProTemplo. Yo no tengo otra cosa que sé hacer. Si usted tiene otra idea, mucho mejor, dígamela, por lo menos, dígame. Pero mire, necesitamos, no hemos terminado nuestra iglesia. Hemos llegado hasta donde estamos, pero no hemos terminado. Y me veo obligado de hacer otra campaña, amados, para terminar los estacionamientos. Porque cuando llueve, nadie se quiere estacionar en la tierra. Y, amados, y necesitamos terminar, hacer un lobby. Amados, necesitamos el parque de los hijos, de los niños. Tenemos tres años haciéndolo y hasta apenas vamos terminando. ¿Por qué? Porque a medida que entra el dinero y la voluntad de la gente y la contribución, pues lo estamos haciendo. Pero yo no tengo otra manera de hacer estas cosas. No sé, si usted sabe de algo más, no me venga con cundinas, no me venga con rifas, porque esos no son ni bíblicos, ok. Búsqueme un plan bíblico y se lo acepto. Y lo que estamos haciendo es un plan bíblico. Si no, lea lo que la hermana Daisy nos compartió, crónicas. Primera de crónicas 29. Ahí está el plan de protemplo bíblico. Está en la Biblia y no le va a rar. Amados, y eso es lo que estamos haciendo. Pero, amados, lo único que yo le pido a usted, que si hay dudas, solo busque la dirección de Dios. Hable con Dios. Pídale a Dios. Y, amados, esta decisión que usted vaya a tomar está entre usted y Dios. No entre usted y otros hermanos. Y más si el hermano tampoco va a cooperar o está negativo a esto. Amados, mire, lo único que van a hacer, se van a hacer compañía. La miseria le gusta a la compañía. Es todo. Pero no lo haga así. Busque a Dios. Amados, pero cuando busque a Dios y ore al Señor. Amados, si no participa en la campaña, no se preocupe. Es entre usted y Dios. Lo vamos a seguir amando. Amando, que nos caiga gordos es otra cosa, pero lo vamos a seguir amando. Usted es parte. Es como en una familia. En una familia. Yo vengo de una familia grande. No todos cooperábamos al mismo tiempo. Uno no quería sacar la basura. Ya me toca. No, yo no quiero. A mí no me toca. Me toca. Le toca al otro lavar el plato. Y no, que las cubijas. No, no. Yo no me toca atender. Yo más dormí tres horas. Los dos más dormían diez horas. Yo porque voy a atender la cama. O sea, en una familia no todos cooperan. Pero todos son parte de la familia. Por eso para mí es importante, para mí, para su pastor, de ánimo que usted vaya. Al banquete. Aunque diga, pastor, pero es que no voy a ir porque no quiero cooperar. Pero por lo menos, venga a comer con nosotros. O así tan apestosos estamos. No, no. Venga. Somos familia. Somos familia. Amados, véngase. Yo quiero que usted oiga lo que está pasando en nuestra iglesia. Amados, no importa si no coopera. Amados, y si usted busca a Dios. Si usted busca la dirección de Dios. Una cosa le voy a decir. Este es mi consejo. Solamente haga lo que Dios le diga. Si Dios no le dice nada, no lo haga. Si usted me dice, Dios no me ha hablado. Está bien. Echele ganas. Y si Dios le habla, haga lo que Dios le diga. Es todo lo que tiene que hacer. Ya ves, la hermana, la hermana ya tiene su asunto arreglado. Ella le decía a Dios, mira, esto va a ser cojo de Dios. Así que ni te metas. Ya que Dios no la dejó dormir esa noche. Ya fue entre Dios y ella. Y como su esposo manda, le dijo, ¿qué? ¿Ya cambiaste? No, sí. Le quedó bien, hermano. No, esa, no. Wow, yo dije, a este hombre no le conocía esa parte. Haga lo que Dios le diga. Esto es lo que tiene que hacer. Pero lo más quiero decirle. CFC somos todos. Usted es la iglesia, yo soy la iglesia. Y yo quisiera tener 600, 700 personas en ese banquete. Estamos planeando mínimo como unas 600, máximo 700. El dos quiero. De 15 para arriba. Y va a haber aquí, cuidados para niños. Va a haber una iglesia amiga de esa iglesia que van a traer a su gente. Y van a cuidar a los niños de cuna, de guardería. Hasta los 14 años. Va a haber comida para ellos. Va a haber pizza. Vamos a tener unas cadenas para amarrar a algunos porque no respondemos. Pero, amados, vamos a tener un buen tiempo todos. Queremos que usted venga y deje a sus hijos aquí. Y se vaya al evento el día 15 que vamos a tener. Ahora, lo único que yo les pido es busque la dirección de Dios. Yo creo que hay dos cosas que Dios quiere hacer durante esta jornada de la campaña. La primera es que Él quiere hablar con cada uno de nosotros. Dios está interesado a hablar contigo. Quiere tu atención. Dios va a hablar. Dios te va a hablar. Dios te va a dirigir una palabra, una dirección a tu vida. Pero la segunda es que nosotros debemos querer escuchar. Una cosa es que Dios quiere hablarnos y nos hable. Otra cosa es que nosotros querramos escuchar. Y yo sé que Dios quiere escuchar. Quiere escuchar de ti. Pero también tú debes y yo debo aprender a escuchar de Dios. Y eso es lo que tenemos que hacer. Amado, yo creo con todo mi corazón que usted quiere escuchar de Dios. Lo que Dios quiere de usted a través de esta campaña de mayordomía, proezas, la visión continúa. Yo estoy entusiasmado por lo que Dios va a hacer en los próximos tres, cuatro años de esta iglesia. Amados, se esperan grandes cosas. Amados, yo creo que si al paso que vamos de crecimiento y las almas siguen viniendo al conocimiento del Señor. A rato nos tenemos que ir a tres servicios. No lo dudo. Aquí hay lugar para mil personas. Por eso nomás tenemos dos. Amados, pero lo que yo quiero decirle es que hay mucha gente desesperadamente que necesita del Señor. Creo que usted quiere escuchar lo que Dios tiene para su vida. Lo que Dios tiene, amados, para usted. Y la parte que usted tiene en este proyecto. Como su pastor, yo quiero ayudarles a conocer a cómo escuchar la voz de Dios. Porque la iglesia tiene que pararse más en este tiempo. Mire, el día de ayer hubo una marcha, amados, de los jóvenes escolares. Donde fueron hasta Washington, aquí en San Diego. Amado, hubo haciendo una protesta para que el gobierno traiga soluciones en el control de armas. Diciendo ya basta. Amado, y todo esto está bien. Pero yo voy a decirles algo. El gobierno no tiene la respuesta. Puede poner muchas leyes. Mire, se dice que en el gobierno hay una ley que no puede pasar droga. ¿Usted cree que eso le importó al Chapo? Él hizo túneles. Y, amados, las leyes ahí están. ¿Cuántas leyes necesitamos para mejorar este país? ¿Saben dónde está la respuesta? Está en tu casa. Está en la iglesia. La iglesia es la esperanza para este mundo, para toda nuestra juventud. Porque esos jóvenes que, amados, de un de repente empiezan a maquinar, empiezan, amados, a hacer sus ideas para ir a matar a otros jóvenes, a gente adulta, simplemente sin piedad. Es porque no se les enseñó correctamente, no se les disciplinó, no se les enseñó moralidad. ¿Por qué? Porque hasta eso nos han marrado las manos. Y la iglesia, bien, gracias. Tenemos que hacer la solución para este país. La iglesia es la solución para este país. Yo estoy a favor. Si quieren hacer más leyes, hagan más leyes. Yo no tengo ni arma. Y la que tengo ni sirve porque me la heredó mi papá. Pero, ¿de qué sirve? O sea, ¿cuántas leyes necesitamos para comprar este país? Lo que necesitamos son iglesias, instituciones. Cuando la gente, mire, hoy los jóvenes, van 70 jóvenes, van 70 jóvenes hoy, amados, a un retiro. Estamos tratando de ayudarlos a ellos. Padre, manda a tus jóvenes. Haz algo por ellos porque al rato ya no vas a poder ni cómo retenerlos, cómo ayudarlos. Amados, no traemos una fórmula mágica, pero lo que sí traemos es el poder de la palabra. Es lo que cambia la vida. Es lo que da semilla. Por eso tú tienes que ser parte de esta solución. Porque nuestro mundo no va mejorando, pero la iglesia debe de ir mejorando para que el mundo tenga una esperanza. Pero por eso hacemos lo que estamos haciendo. ¿Usted cree que los hermanos a ustedes quieren gastar más? Yo también, a la hermana Daisy y todos los que estamos ya participando en esto. No, pero sabemos en dónde invertir correctamente. Ahora, para esto yo tengo que aprender de Dios. Yo tengo que escuchar a Dios. Tengo que saber qué es lo que Él me está diciendo. Jesús nos dice en Juan 10 que podemos nosotros conocer, escuchar y obedecer. Ahí tiene una frase usted, donde Jesús nos está diciendo que tú y yo podemos conocer, podemos escuchar y obedecer su voz. Déjeme hablarles de esto, porque Él pone el ejemplo del pastor y las ovejas. Y miren lo que dice, en verdad, en verdad os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. A este le abre el portero. ¿Y las ovejas oyen qué? Ahorita voy a decir, el redil era un lugar donde muchos pastores llevaban sus ovejas. Así que si llega un pastor con 50 ovejas, él las dejaba esa noche, le pagaban a un portero, a un asalariado que dice la Biblia, y él cuidaba las ovejas durante, inclusive se ponía de puerta para que las ovejas no, amado, salieran. Era, tenía un cerco. Cada pastor, uno traía 10, otros traían mil, otros traían, amado, pero traían y los ponían en un redil. Ahí, ahí, ahí cuidaban a sus ovejas. Y cada pastor era responsable de llevarlas y por ellas. Pero miren lo que dice, dice, pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. A este le abre el portero, dice el versículo 3. Y las ovejas oyen su voz, llama a sus ovejas por nombre y las conduce afuera. Y luego, mire, esto es clave, el versículo 4. Cuando saca todas las suyas, ¿por qué? Porque es importante, el pastor dice, tiene un chiflado, tiene una manera de hablar con sus ovejas. Las ovejas que son de él la van a oír y van a salir. Las demás se van a quedar ahí. Porque hay otros pastores que van a venir por ellas. No sé, a mí me mandaron un video de un pastor, de una, está un pastor con las ovejas, y llegan unos turistas y quieren poner a prueba esto, a ver si le hacen caso. Y le están chiflando, están llamando a las ovejas, no les están, están comiendo, están comiendo. Ellas siguen comiendo, pero ya cuando el pastor las ve que se cansan, le dicen, mire, déjame llamarle. Y entonces él hace un grito, un grito como el pastor que es, y las ovejas levantan la voz y todas corren hacia él. Todas corren hacia él. Ahora, aquí dice que las suyas oyen. Quiere decir que había más ovejas de otros pastores que no reconocieron esa voz y están esperando la voz del pastor. Así que esto es importante entender, cuando Dios es tu pastor, tú vas a escuchar la voz de él, no de alguien más, de él. Y esto es importante entenderlo, dice, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen qué, su voz. Pero a un desconocido no seguirán, sino que huirán de él porque no conocen la voz de él. Por eso le preguntan, ¿y tú quién eres? ¿Por qué no lo conocen? Simplemente al pastor que las guía. Yo soy el buen pastor, dice el versículo 14. Yo conozco mis ovejas y las mías me conocen. De igual manera que el pastor me conoce, yo conozco al padre. O que el padre me conoce, yo conozco al padre. Y doy mi vida por las ovejas. Y mire el versículo 27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Esos me siguen, me obedecen. Me siguen. Ahora, voy a hablarte de tres estorbos que a veces tenemos en la vida para escuchar la voz de Dios. Número uno, el pecado. El pecado en nuestra vida, cuando está ahí, eso es un estorbo para no escuchar de Dios. Por eso, amados, es importante hacer una evaluación cómo está nuestra vida. Porque puede ser un pecado de rebeldía. Puede ser un pecado llamado de negatismo. Puede ser un pecado, aún, mire, mire la cita que les puse, hasta el enojo. Mire lo que dice aquí. ¿Airados, pero no qué? ¿Airados, pero no qué? En otras palabras, podemos nosotros pecar con nuestro enojo. La Biblia no dice que no nos enojemos. Si no puedes enojarte, todo con medida, nada con exceso. Ahora, déjame decirle, ¿cuántos conocen a alguien que han explotado cuando se enoja? No lo vea, ni lo apunte. Simplemente, ajá, I know what you're talking, pastor. I know what you're saying. Este hombre no solo le sale el viejo hombre, sino le salen todos los hombres viejos que están ahí. Y dice, no se ponga el sol, ¿qué? O sea, que dice, no me hables hasta mañana, no te quiero ver. O sea, si usted se durmió con ese enojo, usted ya pecó. ¿Qué está diciendo que Cristo viene mientras está dormido? ¿Y usted está enojado? Ahora, ¿por qué? Porque cuando usted hace esto, ¿sabe lo que dice Pablo? Lo dice en el siguiente versículo. No deis oportunidad, ¿quién? Al diablo. Siempre que nosotros cultivamos el pecado, sabiendo lo que tenemos que hacer y no lo hacemos, le estamos dando oportunidad al diablo. Pablo nos dice que cuando pecamos le estamos dando esa oportunidad al diablo. Una oportunidad para que obre en nuestras vidas. Cuando dejamos que el pecado entre a nuestra vida, perdemos nuestro enfoque en Dios. Y Satanás empieza a interrumpir los canales de nuestra comunicación con Dios. Por eso cuando hay pecados, tú no vas a escuchar de Dios, ni Dios va a escucharte. Porque Satanás logró esa oportunidad y empieza a interrumpir canales en tu vida y en la mía. Mire, aquí puse una frase y dice esta frase. La oración hace que el hombre cese de pecar o el pecado hace que el hombre cese de orar. Si tú oras bastante, tú vas a pecar menos. Pero si tú pecas más, no vas a tener tiempo ni quieres orar. ¿Cuántos conocen a una persona que es bien pecadora y ferviente en la oración? No hay tal cosa. Si alguien dice, no, no, es que mira, así como yo me enojo, así oro con esa intensidad. No, es una u otra. Es una u otra. Tenemos que entender que el pecado, cualquiera que sea, amados, estorba, no se estorba para escuchar la voz de Dios. Número dos, negligencia, la negligencia. Aquí hablo, quiero hablarles de la historia de María y Marta. Recuerdan que Marta fue negligente al no tener compañerismo con Cristo. Jesús visitaba seguido la casa de Lázaro y María y Marta. Y siempre se hospedaba, lo invitaban a cenar. En esta ocasión no fue la excepción. Y mientras María estaba sentada a los pies de Jesús, Marta estaba ocupada. Y se llega a molestar diciéndole a Cristo lo siguiente. Diciendo, si usted lee todo el capítulo 10 de Lucas, amados. Ella le dice al Señor, Señor, no te preocupes de que María no me ayuda. Mira, yo estoy aquí, mi Dios. Estoy preparando la cocina. Tú vas, tienes que... Y estoy preparando el jamón endiablado. Que para mí que ese jamón endiablado, los diablos le brincaron también a ella lo que veo. Porque estaba molesta. Estaba, amados, estaba irritada. ¿Por qué? Porque María, cuando vio llegar al maestro, ¿saben lo que hizo? Yo quiero escucharlo. Hay tiempo para otro. Hay tiempo, hay tiempo ahorita para... Ahorita que él termine, hacemos de comer. O ahorita que él termine, lavamos los platos. Ahorita que él termine, llevamos al niño a fútbol. Porque a veces no vienen los domingos que se lo llevan al fútbol, ya ves. No, aquí no hay hermanos así. Otras iglesias. Mire, cuando ve que Marta está molesta en el capítulo 10 de Lucas. Ahí le va. A Cristo no le molestó. Pero Marta, sí. Y veamos lo que Cristo le responde a Marta en capítulo 10, versículos 41 y 42. Respondió el Señor, le dijo, Marta, Marta, tú estás preocupada y molesta. ¿Por qué? ¿Por qué? Esto me recuerda a muchos cristianitos que no pueden servir al Señor, ni estar, ni hacer, ni... Porque están demasiado ocupados. Espérate, Señor. If you love me, you wait. El problema es que we don't love him. That's why we make him wait. ¿Qué pensó? ¿Que no habló inglés? Oh, my God. Follow me to America, hermano. Mire lo que dice. Dice, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. ¿Puedo hacerles una pregunta? La pregunta es esta. ¿Cuáles son algunas de esas cosas, de esas tantas cosas en su vida que han tomado el lugar de Cristo? Que nos ocupamos demasiado, que ya no tenemos tiempo. Ya no podemos. Ya no queremos. No, 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 no. Estoy ocupado, estoy haciendo, dice Jesús. Espérate, espérate. Estas cosas son buenas, pero la mejor parte es estar conmigo primero. Amado, y muchas veces las otras cosas nos llegan a quitar la atención de Jesús. Por eso entramos en un estado de negligencia. Y cuando estamos en un estado de negligencia, eso nos quita el gozo y el privilegio de escuchar a Dios. Número tres. La inexperiencia. Es otro estorbo para escuchar la voz de Dios. Y quiero hablarles sobre la inexperiencia. Yo creo que el pecado y la negligencia son nuestra responsabilidad. En otras palabras, remueva el pecado y dedíquele más tiempo a Dios. Remueva el pecado para que pueda escuchar la voz de Dios. Y si no le está dedicando el tiempo que Dios necesita de usted, y que usted necesita de Él, hágalo. Inviértale. Pero a la vez quiero decirles, en que nos queda de lo que nos queda de este sermón, o de este mensaje. Que muchas veces no sabemos escuchar la voz de Dios, porque no tenemos experiencia. Queremos escuchar la voz de Dios, pero no estamos seguros de que Él nos está hablando. Por eso a veces confundimos las emociones. Por eso confundimos, y llegamos a hacer muchas etapas de duda. ¿Por qué? Porque no tenemos la experiencia de cómo Dios habla. Ahora, yo voy a darles a ustedes un ejemplo, y después voy a darles seis cosas de cómo escuchar la voz de Dios. Pero miren, voy a usar el ejemplo de Samuel. El capítulo 1, el capítulo 3 de primera de Samuel, dice, El joven Samuel servía, esa palabra en el original servía, dice, le ministraba. Le ministraba a Dios. Y no se refiere nomás a tener un ministerio, sino que apasionadamente buscaba a Dios. Que entraba en oración, que entraba en la adoración, es lo que quiere decir. Dice, servía el Señor en presencia de Elí. La palabra del Señor escaseaba en aquellos días, y las visiones no eran frecuentes. Y aconteció un día, cuando Elí, acostado en su aposento, sus ojos habían comenzado a oscurecerse, y no podía ver más. Cuando la lámpara del Señor, o de Dios, aún no se había apagado. Y Samuel estaba acostado en el templo del Señor, donde estaba, ¿qué? Mire, mire, amado, ahorita voy a hacer unos puntos sobre esto. Él estaba acostado en el templo donde estaba, ¿qué? La presencia de Dios, el arca. Pero aún así, el hecho de que tú estés dentro de la iglesia, no quiere decir que tienes la experiencia para escuchar a Dios. Porque ahorita lo va a ver, ahorita lo va a ver. Mire, versículo 4. Que el Señor llamó, cuando él estaba ya acostado en el templo, el Señor llamó a Moisés, y él respondió, aquí estoy. Versículo 5. Entonces corrió a Elí, y le dijo, aquí estoy. Pues me llamaste, pero Elí le respondió, yo no he llamado. Vuelve a acostarte. Y él se fue, y se acostó. El Señor volvió a llamar, Samuel. Y Samuel se levantó, y fue a Elí, y dice, aquí estoy. Pues me llamaste. Pero él respondió, yo no te he llamado, hijo mío. Vuelve a acostarte. Y Samuel no conocía. Fíjese, aquí está la inexperiencia. Y Samuel no conocía aún al Señor, ni se le había revelado aún la palabra del Señor. Pero, ¿por qué no? Si el hombre se la pasaba en el templo. Hay mucha gente que viene y está en la iglesia, pero no está con el Señor de la iglesia. No tiene una relación. Porque mire, tú vienes aquí este domingo a celebrar con todos nosotros. Pero Dios, su presencia debe estar aquí, debe estar el lunes contigo, debe estar el martes, debe estar el jueves, el miércoles, el viernes. Todos los días una intensa búsqueda de su presencia. Y dice, no conocía aún el Señor, ni se le había revelado palabra. Por eso no tenía la experiencia. Pero sigamos adelante. Miren lo que dice el versículo 8. El Señor volvió a llamar a Samuel por tercera vez. Y él se levantó y fue a Elí y dijo, aquí estoy. Pues me llamaste. Entonces Elí, mire aquí está, el discernimiento de una persona madura diciendo, Entonces Elí comprendió que el Señor estaba llamando al muchacho. Y Elí dijo a Samuel, ve y acuéstate. Y si él te llama, dirás, habla Señor, que tu siervo escucha. Y Samuel se fue y se acostó en su aposento. Yo quiero darle seis pasos para escuchar la voz de Dios. Esto es importante no solo en esta campaña, sino constantemente en nuestras vidas. Número uno, debemos ministrarle al Señor. Una de las cosas que tenemos que aprender es a ministrarle al Señor. Si usted quiere conocer la voz de Dios, entonces empiece por ministrarle. No, no, no empiece por un ministerio. Empiece por ministrarle al Señor. Miren lo que dice el versículo y lo pone de esta manera. El joven José Saucedo, porque también es joven. Aquí la personalizamos, hermano. El joven Samuel servía, o sea, ministraba al Señor. ¿Qué significa el ministrar o ministrarle al Señor? ¿Sabe lo que significa? Alabarle. Significa alabarle. Significa adorarle. Significa entrar en su presencia. Eso es lo que hacemos con nuestro servicio a Dios. Le decimos a Dios cuánto lo amamos. Por eso es muy importante que tú llegues a esta iglesia. Llegues a tiempo. Porque te pierdes muchas veces de ministrarle al Señor. A través de la alabanza. A través de la adoración. A través de todo lo que haces. Cuando tú llegas y eres parte de la alabanza y la adoración. ¿Sabe lo que estás haciendo? Tú le estás ministrando. Por eso cuando vayas a tu casa. Poner cantos. Cuando estés en tu devoción. Ministrarle al Señor. Porque cuando tú le ministras al Señor. Tú preparas tu corazón para recibir la ministración de Él. Es lo que pasa. Preparas tu corazón para recibir la ministración de Él. Cuando le ministramos a Dios. Vamos a empezar a escuchar su voz. Y no estoy diciendo que cuando hacemos el ministerio. Sino cuando estamos ejercitando nuestro tiempo con Dios constante. Por eso es importante entender este principio. Si quieres escuchar la voz de Dios. Empieza por ministrarle a ese Dios del que quieres escuchar. Número dos. Debemos buscar el consejo de cristianos maduros. ¿Por qué amados? Porque muchas veces nos vamos con personas equivocadas. Cuando hay dudas. Amados. Miren lo que pasó aquí. Miren Proverbios. Yo quiero hablarte de Proverbios. Miren lo que dice el once. Donde no hay buen consejo. El pueblo cae. Pero en la abundancia de consejeros. Está la victoria. Ahora si tú lees la Biblia. Te vas a dar cuenta. Que en personas inmaduras nunca te van a llevar a la victoria. Habla de consejeros que han estado en la batalla. Por eso es importante entender este principio y este versículo. Miren el capítulo 24 del mismo Proverbio. Porque con dirección sabia harás la guerra. Todos los días tú y yo estamos en guerra. Aún para las decisiones de esta campaña de inmadurotomía. Como lo decía la hermana Rebeca. Dice hubo una guerra. En mí hubo una guerra. Ustedes lo oyeron en mi testimonio. Y creo que en muchos de nosotros hay guerra. Pero hay que hacer guerra sabiamente. No rebelándose. Tú sabes cómo hacer guerra. Si lo quieres hacer sabiamente. Buscando la dirección de Dios. O rebelándote. De que ahora no. De que ahora no. De que ahora no. Entonces es pura rebeldía lo que es. Ese no es hacer guerra. Y entre más rebeldía hay en el corazón. Más vas perdiendo terreno delante de Dios. Mire dice aquí. Pero con dirección sabia harás la guerra. Y en la abundancia de consejeros está que. La victoria. Cuando vaya a buscar consejos. No vaya esperando escuchar lo que quiere escuchar. Muchas veces vamos buscando un consejo. A ver. Pero anda buscando a la gente que te dé por tu lado. Que te diga lo que tú quieres escuchar. Porque. ¿Cómo nos molesta que nos pidan consejo? O vamos y pedimos consejos. Y nos digan todo lo contrario de lo que no queríamos hacer. Hasta decir. Dios te reprenda. Yo no sé para qué viene contigo. Porque no nos siguen la corriente. No nos siguen el patrón que tú y yo debemos de tomar. Amado. Cuando busques consejos. Amado. No esperes escuchar lo que tú quieres escuchar. Samuel buscó el consejo de Elí. Amado. Porque él no sabía que. Él pensaba que era Elí el que le hablaba. Cuando no era Elí. Era simplemente Dios hablando. Pero no sabía distinguir todavía la voz. Y qué importante es buscar. Aún para cualquier cosa. Busca a tus cristianos maduros. A tus líderes. A tus pastores. ¿Qué andas haciendo? Mire con todo lo que hay ahorita en el internet. Que y en el YouTube. Y quién sabe qué más. Mucha gente le hace caso a lo que hoy en el YouTube. Y yo le digo. Pues yo no estoy pintado. Yo soy su pastor. Buscando consejería en otros lugares. Y su pastor ni sabe dónde andan. ¿Sabe por qué? Me di cuenta. Porque no han aprendido a escuchar mi voz. ¿Las ovejas? ¿Estamos bien? Una vez. Mire ahí le va. ¿Sabe lo que era Billy Graham? Era una autoridad en la palabra. ¿Sabe por qué era una autoridad en la palabra? Porque siempre que predicaba dice. La Biblia dice. La Biblia dice. La Biblia dice. Y agarraba la Biblia. Y la Biblia dice. Era su autoridad. Si tú vas buscando consejos de otros cristianos. Para ver lo que parece. Lo que creen. No, no, no. Te vas a confundir mi hermano. Usa la palabra. Yo tengo consejeros. Pero tengo consejeros de gente que va delante de mí. Que tienen años en el ministerio. Que saben. Son pastores desde años. Inclusive han sido más pastores de lo que yo tengo de vida. Y yo tengo que 45 años. De vida ministerial. Espéreme. Déjeme terminar. Ay. Pero a mí me conviene buscarlos a ellos. Doctor Abel Mejado es mi mentor. Es tío tuyo, Daniel. Tu tío sabe muchas cosas. Es buen hombre. Y tengo años. Y lo busco. Lloramos juntos. Y me aconseja. Y él no me dice Abel. No me dice ni pastor. ¿Sabe lo que me dice? Tocayo. Ya somos hasta tocayo. Porque tal vez se llama Abel. Y busco puros abeles. Para ver flores también. En la multitud de abeles está la sabiduría. Pero ¿por qué? Porque yo los necesito. Tú necesitas buscar cristianos. No que te den. Y más mira. Si ahorita estás batallando con la campaña. Búscate a cristianos maduros. ¿Por qué no vas y hablas con una hermana Rebeca? O un hermano José. Porque te van a contar su experiencia. Y esto. I don't want to listen to that. Yo ando buscando gente que no va a dar para que se junte conmigo. Y hacemos un plantón allá afuera con el pastor. Y vamos a hacer el peje de CFC. Búscate a gente que te vaya a bendecir. Número tres. Debemos experimentar. Examinar el espíritu. La tercera vez que Samuel vino a Eli. Eli comprendió que Dios estaba hablando o llamando a este joven. O sea, ahí puedo detectar. Esto es de Dios. Dios le está hablando. Y le dijo al muchacho. Mira, cuando vuelvas a escuchar. Vete a dormir. Pero cuando vuelvas a escucharlo. Nomás dile. Heme aquí, Señor. Tu siervo escucha. Decirnió que era de Dios. Porque. Él dijo. Bueno, la primera vez. Puede ser que yo estaba hablando de dormido. ¿Ve cómo la gente habla dormido? Digo, no. Ya fue la segunda vez. La tercera vez. No, pues ya. No me deja ni dormir este hombre. Entonces. Ni él duerme. Ni yo duermo. Ah, Dios le está hablando. Por eso no puede dormir. Dios le está hablando. Mire, yo voy a decirles algo. Mire lo que dice. Tenga cuidado con lo que va a usar. Porque no podemos aceptar de todo. Esto es lo que yo le decía. La autoridad de la palabra. Amados. Tenemos una iglesia saludable. Yo creo que tenemos una buena iglesia saludable. Y amados. Y se enseña la palabra. A mí. Que no he hablado mucho con Nathan. Pero. Cuando predicaron el domingo. Amados. Sobre el crecimiento. La gente salió contentísima. Dice que hasta el inglés de Nathan la entendió. Pero que estuvo mejor la predicación de Nancy. Era la misma. ¿Qué quiero decir con todo esto? Amados. Aquí hay palabra. Aquí hay palabra. Tanto en las clases de escuelo medical. Como en grupos familiares. Como aquí en los servicios. Hay palabra. Así que usted no va a estar en duda. Por eso tiene que saber que todo esto es de Dios. Mire lo que dice en primera de Juan 4.1. Amado. No creas a todo espíritu. Sino probar los espíritus para ver si son de Dios. Porque muchos falsos profetas. Han salido. Al mundo. Tenemos que tener cuidado. Mantener una iglesia saludable. Y examinar los espíritus. Número 4. Debemos someternos al señorío. Debemos someternos al señorío. Samuel pudo someterse al señorío de Cristo. Mire lo que dice aquí el versículo 9. Y el hijo dijo a Samuel. Ve y acuéstate. Y si él te llama dirás. Habla señor que tu siervo escucha. Y Samuel fue y se acostó en su aposento. Cuando no nos sometemos al señorío de Cristo. Entonces. ¿Sabe lo que pasa cuando tú y yo no nos sometemos al señorío? Al que Dios dicte sobre nosotros. Es que yo tengo mi agenda y tengo mi causa. No me interesa lo de Dios. Tengo mis planes. Tengo mis planes. Cuando te sometes al señorío de Dios. Tus planes. Que también debes de tenerlo. Lo único que haces es meterlo. Al cuidado de Dios. Y tus planes se van a llevar a cabo. Porque Dios se interesa por ti. Dios se interesa por ti. Y por eso nos conviene estar bajo el señorío del Señor. Número 5. Debemos tener fe. De que Dios nos va a hablar. Miren si tú vas a hablar con Dios. Y vas a orar. Pues por lo menos cree que Dios te va a hablar. El hecho de que tú hables con Dios. Diga. A ver que me dices. A ver si me habla. ¿Cómo que a ver? A ver los toros de lejos. Porque se quitas cuerdas. Tú tienes que saber que Dios te va a hablar. ¿Y sabes qué? Y ten cuidado cuando le digas. Señor. Lo que tú quieras voy a hacer. Porque a veces nos dice cosas que no queríamos hacer. Mire. Tenemos que tener una fe. Tener fe de que Dios nos va a hablar en estas próximas semanas. A través de mis labios. O a través de los cantos. El canto de Martín. Proeza es excelente. Tú decides qué tanto quieres de Dios. Si quieres ver proezas en el nombre del Señor. Hay muchas maneras que Dios te va a hablar. Miren lo que dice aquí. Primera de Samuel 3. Capítulo 3. Versículo 9. Dice. Y Elid dijo a Samuel. Ve y acuéstate. Y si él te llama. Dirás. Habla Señor que tu siervo escucha. Y Samuel se fue y se acostó en su aposento. Mire. Aquí me llama la atención. Entonces vino el Señor. Y se detuvo. Y llamó. Y se detuvo. O sea que aquí ya le dio el tiempo. El Señor. Amado le hablaba. Samuel. Hasta ahí llegaba. Y él se levantaba. Amado. Pero el Señor. Como ya entendió el Señor. Que ya hizo la conexión. Se detuvo. Dice aquí. Se detuvo. Y llamó. Como en las otras ocasiones. Pero en esa ocasión. Le pronuncia su nombre. Una vez más. Las otras tres. Era Samuel. Aquí dice. Samuel. Samuel. Y Samuel respondió. Ya no corrió. Me están hablando Elid. No, no. Es Dios que me está hablando. Y miren lo que respondió. Habla que tu siervo. Escucha. Amado. Tú tienes que tener esa fe. De que Dios te va a hablar. En estos días. Que Dios te está hablando otra vez. Y cada servicio que venga. No solo durante esta campaña. Cada vez que vengas. En los próximos domingos. Y en los domingos de todo este año. Tú ven con la expectación. Y la fe. Que Dios va a hablar a tu vida. Que Dios va a hablar a tu vida. Y lo último. Debemos obedecer con firmeza. Esto es clave para cada uno de nosotros. Obedecer con firmeza. Miren lo que dice el versículo 11 en adelante. De primera de Samuel 3. Y el Señor dijo a Samuel. He aquí. Estoy a punto de hacer una cosa en Israel. La cual hará retenir ambos oídos. A todo aquel que lo oiga. O que la oiga. Ese día cumpliré contra él. Todo lo que he hablado sobre su casa. Contra Elí. Todo lo que he hablado sobre su casa. Desde el principio hasta el fin. Mire. Esto es lo que yo les decía de las familias. Aquí está. Aquí vamos a entrar. Porque le he hecho saber. Que estoy a punto de juzgar su casa. Para siempre. A causa de la aniquidad. Que él conocía. Pues sus hijos trajeron sobre mí una maldición. Y no los reprendió. Padres somos responsables. Con nuestros hijos. No importa si están casados o no. Tú tienes que aconsejarlos. Tú tienes. Tal vez ya no te van a hacer caso. Pero que no quede por ti mi hijo. No busquen a Dios. Busquen a Dios. Ah papá. Pues ya fui a la iglesia. Cuando ya ibas tú. Pero ya no tengo que. No. No. Nomás te estoy diciendo. Busca a Dios. Porque. Eso no te enseñamos nosotros. Bueno. Fue lo que pasó. Los hijos de Elí ya eran grandes. No creen que eran huercos. Ya eran. Ya estaban hasta casados. Tenían sus propios puestos. Dentro de. Lo que era. La. La tribu de. De Elí. Que eran sacerdotes del templo. Ellos también. Pero estaban haciendo. Cosas indebidas. Y el. Príncipe. O el director. De ellos. Que era el padre. No los reprendía. No los corregía. No los corregía. Por eso tenemos una obligación. Nosotros. Con nuestros hijos. Con bigotes. O sin bigotes. Con dinero. Sin dinero. Ustedes siguen siendo el rey con ellos. Porque le voy a decir una cosa. Cuando ellos se meten en problemas. ¿Con quién creen que van a venir? Con ustedes. Al que no le estaba aconsejando. Ni reprendiendo. Van a venir con ustedes. Si ellos se llegan a meterle a la cárcel. ¿A quién le van a hablar? ¿Al amigo que lo metió a la cárcel? No. Papá. Papá. Sácame. I'm scared. I miss my home. Así que para evitar esos dolores. Mejor repréndalos. Corríjalos. Ya si no le hacen caso. Ya no quedó por usted. Pero mire lo que pasó aquí. Elí está ahorita. Dios tratando con él. Mire el 14. Por eso he jurado. A la casa de Elí. Que la iniquidad de su casa. No será espiada. Espiada. Jamás. Ni por sacrificio. Ni por ofrenda. Mire lo que pasa aquí. Samuel. Samuel se acostó hasta la mañana. Dijo. Ay Dios mío. Me imagino que se acostó. No dice que durmió. No puede dormir el hombre. Porque ahora se lo tenía que decir a Elí. A su padre espiritual. Al que lo estaba entrenando. A su mentor. Dice. Entonces abrió las puertas. De la casa del Señor. Pero Samuel temía. Temía. Contar la visión a Elí. Mire cuando Dios te hable. Hazle caso. Por eso puso este punto. Debemos obedecer sin confirmar a Dios. Dios le dijo lo que él tenía que decirle a Elí. Pero él temía. Dios te va a decir lo que tú tienes que hacer en la vida. En tu iglesia. En tu familia. Y no tengas temor. Tienes que hacerlo. Tienes que obedecerlo. Y mire lo que dice aquí. Pero Elí llamó a Samuel. Y le dijo. Samuel hijo mío. Y él respondió. Heme aquí. Mire quedó entrenadito. Porque ya supo decir. Heme aquí. Heme aquí. Este Elí. Y mire lo que dice el versículo 17. Y Elí dijo. ¿Cuál es la palabra que el Señor te habló? Te ruego que no me lo ocultes. Lo que Samuel. No quería. Le está pasando. Que no me pregunte. No pienso decir. Tengo miedo. Y ahora le pregunta. Y mire lo que dice aquí. Así te haga Dios. Y aún más. Si me ocultas. Algo de todas las palabras. Que te hablo. En otras palabras. Si tú no me dices. Lo que Dios te dijo. Que dijeras. O me dijeras. Eso y más. Que venga sobre ti. ¿Qué responsabilidad tenemos nosotros. De hacer lo que Dios nos dice? Y a veces. Por predicar la palabra. Hay gente que va a tomar decisiones. Pero como les dije de antemano. Díganme qué hacer. Denme una receta. La que ustedes tengan. Pero que sea bíblica. Que sea bíblica. Pero mire lo que pasó aquí. Entonces Samuel. Se lo contó. Todo. Con esa advertencia. A lo mejor. Ya le digo todo. Sin ocultarle. ¿Qué? Nada. Y Elí dijo. El Señor es. Que haga lo que bien. Le parezca. Wow. Yo no sé. Lo que Dios. Le va a decir. En los próximos domingos. Si usted busca a Dios. Usted va a encontrarse con Dios. Si usted habla con Dios. Dios va a ser encontrado. Tocar. ¿Y qué dice? Llamar. Buscar. O sea. Todo tiene una condición. De tocar. Llamar. Y buscar. Y esa condición. Si es suplida. El Señor tiene resultados. Para esa oración. Esa es la oración que prevalece. Pero tenemos que hacerlo. Ahora. Si usted. En todo esto. Que estamos hablando. Si usted decide. Hágalo. Tome una decisión. Usted decide. Usted decide. Si escucha. O se esconde. Usted decide. Usted sigue siendo parte de la familia. Le amamos. Si usted decide que sí. Bienvenido. Dijo el hermano José. Para que lo dijo. Entre más estemos. No es la cantidad. Es el. Es el sacrificio. Pero entre más ayuda. Más. Más liviana. Se siente la carga. Pero si usted se esconde. Usted se pierde. Lo que Dios. Quiere hacer. Quiere hacer. Hagamos una buena inversión. Amados. Esta es nuestra iglesia. Este es nuestro ministerio. Esto es para nuestros. A mí me tocó estar el viernes aquí. Y entraba entre las doce. Pero vine a ver a los jóvenes. Me encantó. Trajo una palabra de unidad. Nathan. Aquí para ellos. Amados. Yo no sé por qué me dicen. Que no entienden. Si habla inglés. Y había jóvenes adultos. Como había jóvenes adolescentes. Y había jóvenes ya pasados. De 30 años. Que estaban aquí. Pero lo que más me llamó. El compañerismo que había. El llamamiento al altar. Y luego salieron. Y los padres. Eran los que se querían ir. Ellos no se querían ir. Salieron ahí a la cafetería. Hacen tortas light. No engordaban. Bueno. Ellos me dijeron. Que no engordaban. Ellos estaban ahí. Sacaron sus juegos. Había música cristiana. Dije. Wow. Esto es la iglesia. ¿Por qué cree? Esto me trajo un sentido. De satisfacción. Que sus jóvenes. Sus hijos. Están en un lugar seguro. Y eso es lo que yo quiero. Para la iglesia. Eso es lo que quiero. Para ustedes. Pero usted sabrá. Si quiere ser parte. Lo voy a decir algo. Si usted decide que sí. Le voy a dar una palabra profética. La bendición ya viene en camino. La bendición ya viene en camino. Si usted dice que no. Le voy a decir que la bendición se detuvo en el camino. Esto. También había bendición. Pero usted decidió. Decirle a Dios. Mira no te voy a escuchar. O te oí pero no me gusta. Así que yo mejor. Mira tú lo tuyo. Yo lo mío. Dice Dios está bien. Adelante. Y te sigue amando igual. Fíjate. Te sigue amando igual. Pero se pierde la bendición. De lo que Dios quiere hacer. Yo veo trabajos que están llegando a sus casas. Veo aumentos de salario. Veo que Dios les va a dar casas a muchos. Estábamos orando. Dios ya empezó a contestar peticiones. Me relataba José y Estelita. Que estaban orando porque su hija estaba aplicando para las universidades. Impusieron la petición. Y ya les dieron una carta que la aceptaron en San Diego State. Para entrar a San Diego State. Tú necesitas la gracia de Dios. No solo inteligencia. La gracia de Dios. Ella va a entrar a San Diego State. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que si dos o tres están de acuerdo. Ahora había 700 personas orando. Y luego tenemos un ayuno por 40 días. Dios va a responder. Va a haber gente aquí en esta iglesia. Buscando. Pidiéndole a Dios trabajo. Rogándole no encontrar. Que Dios va a decir. No mi hijito. Te me vas a trabajar. Hay mucha gente orando por ti. Hay mucha gente orando por ti. Ya no te queda otra. Ya ni modo. Yo quise detenerte. Y que la flojearas todo de aquí en adelante. Pero no. 700 personas oraron por ti. Y ya los escuché. Yo creo en esa bendición. Eso es lo que yo quiero. Que ustedes participen. Cierren sus ojos. Padre. Te doy gracias. Te doy gracias por tu palabra. Tú estás preparando nuestro corazón. Queremos estar buscando tu rostro. Buscándote a ti sobre todas las cosas. Queremos escucharte. No queremos escondernos. Queremos escucharte. Queremos aprender a escuchar tu voz. Hazlo sensible para lo que estás haciendo. En este momento. En el nombre de Cristo Jesús. Te lo pido. Amén.